Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Mikanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Te sean bienvenidos a esta quinta emisión Correspondiente a nuestro último programa de Huacusechas, Curepechas Estamos a través del canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC Semanahuac, Unidad en la Diversidad Así que cerramos nuestra emisión con la cultura Huacusecha A continuación, a manera de una breve, muy breve síntesis Nos ubicamos en el periodo postclásico que fue en el 1200 cuando los mes Los mexicas combatieron, convivieron en forma conjunta con los huacusechas o purépechas Y a partir de este ciclo comenzó un proceso de resistencia Así que ubicados en el occidente de México En un territorio lleno de magia, de contrastes Los mexicas lograron encontrar los purépechas en los huacusechas A unos guerreros que dieron una batalla de resistencia De fortaleza De Espíritu Así que Huacusecha, como vimos, fue el nombre Que se denominaban los antiguos purépechas Fuera de esta imagen Tenían estas otras acepciones Tarascos, por ser los cuñados También Tarace, por la relación que adjudicaban a los purépechas con este dios creador Taras, que relacionaban con Mishkoat, serpiente de nubes Y también con Huciloposti, Huculibrit, Surdo, Mishkoat Huciloposti, sin embargo, también purépecha Viene puré, que corresponde a gente o persona Como en el caso de Placati Encontraron su asiento en este territorio En este lago Lago de Pátzcuaro En esas islas como Janitzio Y otras islas más Teniendo esta relación con el origen del Tahuantinsuyo a través de las corrientes Y la lengua purépecha que tiene más relación con las lenguas como el Quechua Y pues bueno, vimos este proceso de desarrollo De resistencia que se ha tenido en tiempos recientes Y como también esta coincidencia en cuanto al Chakmul Ese jaguar, ese trono de jaguar Con la cultura mayas Vimos también las representaciones De los principales elementos característicos Como este símbolo de Chakana Y también la importancia que tuvo este centro tan especial Como es el caso de Chintzuntzan O el Colibre, el hogar de los colibris Vimos también que su cosmogonía O su forma de estructurar el mundo También integraba lo equivalente al Tupac y el Miklan Como es el caso de Kumanchecuaro Que es el inframundo El Echerendú, es la Tlaltipaca superficie Y el Abándaru, situado en el cielo Recordamos ese Abándaro que se hizo justamente en esta localidad Cercana a la actual Al pueblo mágico de Valle de Brau Documentos como estos Permitieron registrar estas identificaciones También observamos la relación de color Hacia los rumbos Vimos el rojo con esta dirección Entonces este Guatian, Tirepeme, Cuarencha También al occidente con Tirepeme, Turupten Al norte con Tirepeme, Xungapeti Al sur con Tirepeme, Cajeri Y al centro con Chupi y Tirepeme Vimos también Cada Tirepeme Era manifestación hermano de Curicaberi Entonces Dentro de estas Creencias También encontramos una correlación con Creencias Anahuacas Como en el caso de esta manifestación de Cubarahuaperi Hija de Charatanga Diosa de los mantenimientos Entonces Charatanga Luna Nueva Renovación de Curacuaperi Con esta relación también que hay con la Cuyushaokis Las fases Que tiene Representadas También Tuvimos la oportunidad de ver Esta relación El Chacmol El Jaguar El Trono Jaguar Que compartieron también Como este trono Los Huacusechas Los Mayas Entre otras culturas también de Anahuagi Vivimos Crónica De Michoacán En la cual nos describían Distintas Tradiciones Distintas Formas de la cotidianidad De la vida También vimos que Los artistas Huacusechas Pues tuvieron una Influencia también en base a estos arquetipos Como en el caso del árbol Y también viajaron Al viejo mundo A llevar su Técnica A manteca O de trabajo con las plumas Así que A partir de esto Tenemos estos Estas construcciones Estas también En la frontera Chichimeca Iguazio Chinchuntan Y otras zonas Arqueológicas Importantes Orientadas Arqueoastronómicamente Y el trabajo en piedra Y la influencia De la escultura Tolteca De Xicocotitla Y más trabajo A manteca De arte plumaria Y bueno De forma También interesante Vimos este linaje De gobernantes La bandera Huacusecha Con la definición De sus colores Así que Vimos este proceso De resistencia De olvido Y también El que se ha enfrentado De violencia Es hora de El momento De este renacimiento Huacusecha Y para Concluir con nuestra Emisión Vamos de lleno A ver Las imágenes Correspondientes A estas culturas De occidente En las que Se suele Encasillar A estas Culturas Huacusechas Vimos los perros Las ranas Los jugadores De pelota También los sacerdotes Está interesante Y observamos también La relación De estas Marcas Estas Desgrafiados En el rostro Que también A dar un sentido Profundo En cuanto a esta Mejeza Este conocimiento Estos Perritos ¿No? Unidos Al mismo tiempo El tonal Y el nahual Manifiesto Y también Otros perritos Otros Animalitos El entorno Las perritas Embarazadas Y como esta También impresionante Con este Rostro Y este perrito Fusionados ¿No? Y este venadito Que se Tristemente Se le cayeron Con las astas ¿No? Un modo Entonces Hasta esta otra ¿No? Cerámica Muy interesante Y esta Que también Podríamos Dar Por una Escultura En el Tahuantinsuyu Hasta esta ¿No? Con los músicos Con esta Festividad Con esta Magia Con esta Alegría De vivir Estamos viendo Imágenes De la Del tecae De el arte De vivir ¿No? Que consiste En esta Reflexión Profunda Que consiste En esta Inspiración En esta Percepción De la Del entorno Con estos Guerreros ¿No? Siempre atentos Con esta Representación En pigmento Con simbolismo Cosmogónico Esta anciana ¿No? Que también Tuvimos La oportunidad De ver Nosotros Con sus Protecciones Representaciones Femeninas Y en esta Es la que Retomamos Aquí Podemos Apreciar También Cómo se Conectan Estos tres Personajes De una Forma Muy interesante Hay figuras Que Cerámica De 15 A 20 Centímetros En promedio Pero hay otras Que también Trascienden ¿No? Aquí están Muy semejantes Estas Culturas Del norte ¿No? Recuerden que También Era un paso Hasta Este tipo De representaciones Que Vaya Expresividad Que tienen ¿No? Masculino Y femenino ¿No? Integrados En pareja Para Crear Para Concervir De cáliz De De energía También Interesante ¿No? Apreciar los restos De pigmento Que todavía Se conservan En estas Piezas Diminutas Bueno Estas son Anteriores ¿No? También se recuerdan A las culturas De platínco Pero pues También en estas Zonas Este Hubieron esta Ocupación ¿No? Hasta este tipo De representaciones Asombra ¿No? Hay cenas De amor De compartir En pareja Masculino Femenino Desde esta Contemplación También Profunda Meditativa Aquí nos Remite ¿No? Por ejemplo La posición A cierta Influencia Olmeca En la pose Pero Si pusiamos El rostro Aquí se puede Apreciar Esta Influencia También Del Tahuantinsul Ok Tal Estas Representaciones Impresionantes De Cabeza De Parece ser Un dragón Y el grifo Del Tiempo En su Tocado ¿No? Asombros Hasta Esta Obra Maestra Que Conmueve Que estremece Este guerrero Dispuesto Atención A Dar Dar la Batalla Y bueno Esta es Una excelente Muestra Y evidencia De lo que Observamos En algunas Láminas En esas Descripciones En los de Crónicas De Michoacán Como otros Documentos La pintura Los pigmentos Que usaban Que empleaban Con los cuales Se cubría Todo el cuerpo Más parte Del cabello Flanco Impresionante Podemos Aficiar Estas Cruces Y Aquí vemos Elementos Que nos remiten Justamente Las orejeras Y estos colmillos A Tlaloc Pero es un Tlaloc Lagado De energía Con estas Fauces También Que Sirven de Marco A este Rostro De este Guerrero Y es una Vasija Lo podemos Apreciar Aquí Imagínense Esta verdad Una pieza Asombrosa Si tienen Oportunidad Veanla Este Contemplenla Y Traten Bueno Enseñen Que se visten De esos colores También tiene Otro Otro sentido Nuestra lectura Simbólica Lo bueno Esas son Técnicas Que También se pueden Manejar Es Conmovedor Estremecedor Esta Representación ¿No? De una de las piezas Magistrales De estas culturas De occidente Aquí también Apreciamos Reminiscencias De este Ser También En esta Forma Simosa ¿No? A pesar de Los rasgos Definidos Firmes Sólidos Se puede Apreciar También Este Este Flujo ¿No? Este Dejadismo Otra pieza ¿No? Ahí está Impresionante Estos perritos Que Tienen Una actitud Humana ¿No? Estar en dos Viernes Que está Como Bailando En una Danza Una Danza Profunda No sé Si eran Dos Nahuales Una Pareja En su Manifestación En su Representación Nahual Encuentra Este Baila Este Flujo También Es una Buena Práctica ¿No? Ser El Perro Este Mensajero Con El Mitlan Con En este Mundo De la Transformación Estas Otras Representaciones Voy a apreciar Este El Tocado Las Estructuras De los Hombros Pecho Y también Este Recipiente A manera De Tenda Inclusive Su Banquito Hasta Estas Esculturas Que de Verdad Asombran Por la Calidad En la En el Volumen ¿No? Aquí podría ser Antecesor ¿No? De De Botero Por estas Proporciones Y es Mil años Más Antiguo ¿No? Aquí también Podemos Apreciar Impresionante ¿No? Una actitud Meditativa Reflexiva Profunda Y Cubierta En este Manto De Colores En una Actitud Asombrosa Apreciar También Este Elemento Muy Muy Semejante A los Que tienen Los Atlantes Es el Tula Shikoku Kit Que también Otro elemento Donde podemos Apreciar Esa Influencia Aquí vemos Otra pieza Asombrosa Mágica Donde se puede Observar Los patrones De Y